Vamos a prender la hoguera, la monumental de Castelserás... ...y bueno, ahora todo es emoción, los nervios están a flor de piel... ...y estamos a punto a punto de vivir uno de los momentos más importantes... ...para todos los castelseranos. Hacía tiempo que mis compañeros de partido... ...el alcalde, mis compañeros consejeros me decían que era inevitable... ...por mi propio bien venir a Castelserás en la noche de San Sebastián... ...a ver la hoguera, yo tenía previsto hacerlo y este año además... ...se daba la circunstancia de que me iba bien desde el punto de vista... ...de mi calendario y de mi ajena, entonces estoy aquí encantado. Yo diría que hay dos elementos en Aragón capaces de transmitir emociones... ...pues inenarrables al mundo entero, unos son los tambores... ...y otro es la hoguera de este municipio. He venido porque vive aquí mi cuñada... ...y no lo habíamos visto nunca y nos habían dicho que era una cosa espectacular... ...espectacular y entonces hemos venido a pasar el fin de semana y a verlo... ...espectacular, espectacular. ¡Viva Castelserán! ¡Viva! Bueno, yo tengo mi tía aquí, nos lo he explicado... ...y un año tenéis que venir, un año tenéis que venir y al final... ...y muy bonito, la verdad es que muy bonito. No, no soy de aquí pero tengo relación con el pueblo, me ha parecido espectacular... ...no lo había podido ver nunca porque siempre cae, es difícil que caiga en festivo... ...pero me ha parecido espectacular. Es la primera vez que venía, aunque somos de aquí al lado, de Calanda... ...y la verdad que es una pasada, no me lo esperaba esto, la verdad. Pues un momento muy especial, ya por fin, nosotras, las reinas, ya del día de San Sebastián, muy felices. Hemos tenido misa, las completas, y hemos ido a cenar de aquí. Muy emocionante y es un momento que estábamos esperando. ¡Viva Castelserán y viva San Sebastián! ¡Otra, otra, otra!